que pasa bolers game one finales de conferencia oeste tenemos que hablar de lebron y de su cabreo con los sólo 16 votos de mvp que yo te entiendo lebron pero creo que están más o menos ajustados ahí te lo dejo y sobre todo del renacido doy hogar les go bien chicos segunda edición de pincha me el titular así que me pinchas el titular otra vez yo creo que lo haré bien bien aniquilación and rebirth doy hogar te lo voy a decir y te lo voy a decir bring the mic closer la virgen para llegar hasta unas finales de conferencia y estar así de preparado sin haber jugado ni un minuto bueno los de la basura me imagino que jugaría alguno en la anterior eliminatoria o sea es encomiable me parece increíble y sigue estando loco pero al menos es un profesional o sea se lo ha pedido al menos esta temporada porque sé que doy hogar ha habido temporadas que era para darle de comer aparte pero la verdad doy hogar demostrando que cuando se le necesita ahí está así que bueno me vais pinchando la 34 bien como me gusta y manejar como si fuese como si fuese un piloto bueno bien vamos a ver los partiditos hoy tengo una sorpresita mientras lo voy poniendo os voy comentando quiero ver me pincháis la 2000 vamos a ver el partido supongo que ya lo habéis visto todo el mundo ya lo habéis visto todos la paliza es una paliza de los lakers a los nuggets creo que les va a faltar cierta anotación en esta eliminatoria a los nuggets no sé si conviene sacar más a porter junior también es cierto que como han jugado siete partidos estarán cansados no quiero sacar muchas conclusiones ni proponer muchos cambios en el quinteto pero de momento no pinta bien eso hay que aceptarlo bien y luego como decía quiero ver hasta qué punto playoff rondo jugó cuando jugaba en pelicans así que nos vamos a ver el game 2 entre pelicans y por la de hace tres o cuatro años ojito eh porque me preguntarás john ball porque quiero ver seriamente con mis ojos otra vez hasta qué punto jugaba le ve rayon rondo cuál era el nivel de rayon rondo cuando estaba con rienda suelta no que yo creo que en algún momento o por lo menos en el lakers sí que juega con cierta rienda suelta porque como no hay bases serios o que digan no es que este base tiene que jugar 40 minutos o 30 minutos ni siquiera 20 el base es lebrón y necesitas al menos 20 minutos de descansito para nuestro segundo mejor votado por por la carrera en el mvp no por cierto ese catch momento momento este catch de doy howard te hace ver que está concentrado el tío bueno en fin aquí ya iba la ya iban las clases 69 86 bueno los nuggets pues mira no he visto yo que es jugar también hoy es normal malos porcentajes en general de los nuggets ha sido el típico partido de mira mira esta jugadita ahí se nota que no está concentrado porque yo kids bueno igual es que necesitan ver el gameplay ver un poquito de de cinta de vídeo para ver cómo hacen las jugadas los lakers y me imagino que conforme pasen los partidos irán adaptándose y esas jugadas no ocurrirán pero ese alley up es falta de concentración o de que no te sean las jugadas del otro equipo pero bueno como decía los nuggets malos porcentajes los lakers jugando modo crucero un poquito no Anthony Davis jugando bien también no me convencen esos tíos pero es lo que hay y hoy o en esta eliminatoria contra los nuggets pues no te voy a pedir posteos ni tonterías porque tienes a un tío más grande detrás tuyo normalmente así que bueno como vais viendo la posible final a mí me convence bastante que el lakers vaya a llegar más o menos descansado yo hace tiempo dije que los lakers iban a tener las dos últimas eliminatorias más fáciles que la primera y efectivamente eso tenía trampa porque claro ahora ya no van a jugar contra los clippers pero también te digo una cosa yo lo de los clippers lo voy a venir y lo voy a venir contra los lakers en esta eliminatoria si que luego va a ser una final pero yo les veía a todos bastante fuera hablo de los clippers por supuesto 81-106 bueno vamos a ver un poquito de highlights pero en cuanto empiecen a salir los suplentes vamos a quitarlo porque esto no tenemos nada que hacer bueno como he puesto en la portada Doy Howard gran profesional muy preparado ha jugado muy bien en el tercer cuarto es cuando se han se han ido los lakers en el partido y así es cuando Doy Howard en el campo y hay una cosa que me sigue preocupando chicos que es lo de Kyle Kuzma pero ahora también hay trampa aquí como Kyle Kuzma o sea como Morris se ha destapado un poquito como tirador o como jugador el energy guy pues igual no lo necesitas pero yo sigo pensando claro es que igual ya no vas a jugar contra un Milwaukee con el mejor defensor de la liga o sea es que yo sigo pensando me quedaría más tranquilo si tuvieran un tercer anotador claro lo que pasa es que ahora claro mmmm bueno esta canasta es increíble esta canasta es increíble ahora como decía ahora con Rondo con Danny Green y con Morris que son tres veteranos que eso es lo que me convence de toda la historia esta pues me encaja me encaja que Lakers puedan arrasar o ganar fácil la final o esta final de conferencia porque con esos tres jugadores que tienen experiencia pues al menos sabes que no vas a tener un blancazo no vas a a ver un veinte minutos en los que no vas a anotar como puede pasar con los Clippers que ha pasado varias veces y todo eso entonces me convence me convence como están yendo las cosas que no este ese tercer anotador claro me convence porque lo suplen otros jugadores veteranos así que bueno veremos como van las cosas supongo que será un tema a debatir dentro del podcast que por cierto estamos explosionando ahora en e-box y no podemos contar las visitas de spotify e itunes pero la cosa va bien eh así que muchas gracias a todos los que nos seguís y sobre todo a esa gente que se escucha el podcast en el gimnasio bueno ah un saludo a mi hombre nader que antes de que se me olvide se lo dije el otro día que se lo iba a poner en el en el vídeo no se si lo dirá mi hombre mi hombre eh alex de turis en en el podcast hoy pero un saludo para nader que dijo que denver iba a llegar al final de conferencia en diciembre bien un saludo a nader bien vamos a ver el partido de pelicans contra contra los portland trailblazers a ver si puedo ver el año 2018 oh así que nada me vais pinchando la esta es la esta es la esta es la 339.000 millones de bien como estaban los equipos pues un buen throwback eh tenemos aquí a mirotings a drew holiday que yo creo que está más dentro que fuera que de 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 pelicans con triple aquí eh aquí drew holiday empezabas a pensar que este tío podía ser estrellón si claro davis oye me gustaría ver también si davis hace un par de añitos tiraba más desde la pintura no es que tire poco pero que tiene que tirar más eso es así a ver aquí rondo playoff rondo este si que es playoff r no playoff pin mica paul te voy a decir una cosa yo creo que te da pocos palos de los que te mereces eh paul jorge las declaraciones que has hecho son de perdedores como que este año no pensabais ganar el anillo o que no era anillo o past solo hay dos años eh tu sabes la presión que vas a tener el año que viene te has destrozado bueno en fin 77-68 a ver si podemos ver algo de playoff rondo vaya pase con la izquierda chaval oh oh mama pero que cojones quien tenemos por aquí heartless claro esta por aquí no lo habian cambiado quien es el 33 es nurkish no no esta ya ese es el el novato que se asesinó este año que siempre se me olvida el puyetero nombre Zach Collins es Zach Collins ya que estaba por aquí quien es el 5 puede ser Pat Cunaton ese peinado me ha sonado de Cunaton tenemos también a Ed Davis ok aquí ya estaba jugando todo eh primera ronda pelicans gana 1-0 oh Ian Clark chaval que venia de ganar el anillo y venia calentito si si que es Pat Cunaton chaval jugaban los Portland 3 Blazers estaban no me acordaba y el 33 el 33 seguro que es Zach Collins es que me suena que no fue este año el año de rookie igual si eh es que tiene pinta de ser pero flaco, flaco de narices no se Shake and Bake de McCollum 84-89 defense le das a Mirotic como es posible que este tío no esté jugando a la NBA vale va a subir un poquito de volumen eh un momentito me acerco un poquito el micrófono que a mi me gusta escuchar las highlights bien a veces me veo un poquito mis videos no me suelo ver mucho pero a veces me los escucho para ver que tal va el audio y yo creo que puedo arriesgarme con un poquito más de ¿no? de volumen de audio si si es con Atom seguro de audio de de partido ¿no? decidme en los comentarios la verdad que lo tengo más o menos claro ahora que me voy a ir de viaje un momentito a Holanda me llevo el otro ordenador y puede pasar cualquier cosa así que bueno me voy a incluso llevar este micrófono que igual me lo requisan en aduanas por covid no pero pesa eh y cuando pierda o se rompa me suicido madre mía con lo que me costó es Collins no me cago en Dios pero entonces ¿cuánto han engordado para estos últimos años? claro es que igual es el año rookie de Collins eh ojito oh bien bien ahora viene lo bueno ahora viene lo que yo quiero ver a falta de uno balón para Rujoli Mirotic en la zumba adiós zumba osea la zumba fijo es que ¿qué haces? Collins uuuh ese es un buen comentario he's a machine oh Rondo oh mama es lo que estaba viendo lo que quería ver oh baby esperate un momento ha metido un triple para 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 un momento ha metido el triple 105-100 y se lo zumba eh rondo a 3 bottom Rajan Rondo yeah a mi siempre me ha gustado Alvin Gentry ahora no va a tener la han echado ¿no? en pelicar y se supone que va ir a a mi me gustaría que fuera Anthony guay super osea que Rondo ya me puedes pinchar la 14.000 mete el triple decisivo para poner el 2-0 ojito ahí eh bien chavales por lo que voy a ir dejando aquí espero que no se haya 12 minutos bueno eh nada no voy a deciros mucho más para no alargar mucho el vídeo suscribiros al canal y suscribiros al twitter que últimamente me estamos creciendo mucho que yo no me suelo meter que me cago ahora bien por nada eh suscribiros al canal al twitter al instagram a las plataformas de podcast iVoox, iTunes y Spotify y se despide ustedes de vuestro nombre como siempre job mode y y y y y y y y